El 2013 fueron unas mil personas, esta vez unas tres mil disfrutaron presencialmente de la auténtica serenata puneña que se realizó en la plaza de armas de nuestra ciudad y unas cincuenta mil la vieron a través de Foro TV. El ambiente que se vivió fue muy especial, solo se respiraba puneñismo, el corazón palpitaba el ritmo de la música de artistas puneños, fue una noche inolvidable. Foro TV 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 Procesivamente me decías que yo te iba a llamar y te traicionaba Por lo que algún querer es un rango y dos Deja de quererte, que vivir es posible De grande mundo nuevo, eres mi feliz Deja de quererte, que vivir es posible De grande mundo nuevo, eres mi feliz Y loca leña, que será que cumpliendo, no seas celosa Y loca leña, que será que cumpliendo, no seas celosa